Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les traigo la reseña de este agua de perfume de Elizabeth Arden, que es el Quinta Avenida. Bueno, estos Quinta Avenida los hay en presentaciones de varios tamaños, pero esta es la de 125 mililitros, lo cual me parece excelente porque pues así nos dura más. Viene en esta cajita en dorado, bastante sencilla, pero pues se me hace bastante elegante también. Y la botellita, pues es esta, es como todas las demás, nada más que tiene la etiqueta pequeñita, dice Quinta Avenida. Y bueno, lo que les puedo decir de este perfume es que fue lanzado en el año 1996 y les voy a decir las notas que tiene. Tiene notas de magnolia, flor de tilo, mandarina, lila, liria de los valles y bergamota. Las notas de corazón son nuez moscada, clavel, nardos, violeta, durazno, jazmín, ilang, ilang y rosa de bulgaria. Y las notas de fondo son clavos de olor, iris, ámbar, sándalo, vainilla y almizcle. Bueno, lo que les puedo decir de esta fragancia de entrada es que tiene una duración moderada de unas 5 o 6 horas o un poco más. Es una fragancia, la verdad, algo clásica. A pesar de que no es muy vieja, fue lanzada, les comento, en 1996. Tiene el tipo de las fragancias clásicas, así bastante florales, tiene muchas notas. Y no tiene una estela muy pesada, es una estela algo suave. La verdad es una fragancia versátil, yo creo que sí podría ser utilizada como para todos los días, usándola con moderación. Y también es atemporal. Me gusta bastante, ya que tiene esa notita de los clavos de olor, que es una nota que la verdad a mí, en fragancias así, tipo clásicas, me gusta mucho. Porque les da un toque bastante especial. Y pues tiene algunas frutas, pero es prácticamente floral, muchas flores. Es realmente bastante elegante y es algo distinguida también. La verdad a mí me gustó mucho. No es muy pesada, como les comento. Usándola con moderación les va a quedar excelente, igual para ir al trabajo, para la escuela, qué sé yo. Pero no es como para muy jovencitas. Yo creo que de 25 años en adelante, porque la misma elegancia hace que no sea como muy para jovencitas, sino para mujeres de 25 años en adelante. Esa notita de vainilla que tiene, la hace un poquito dulce. Sí se siente la vainilla, más que en algunas otras fragancias. Así que es una fragancia avainillada, floral. Para que más o menos se den una idea qué tipo de fragancia es. Nada más sí les comento, en esta temporada así más de calor, sin abusar de ella. La verdad es muy muy rica. A mí sí me gustó, pero bueno, sería esta de que la compré y la verdad no sé si volvería a comprarla. Sí me gustó, les comento. Y pues de duración y precio pues son, yo creo que bien, no es una fragancia cara. Dicen que se parece un poquito a la Diorissimo de Christian Dior, para que se den más o menos una idea de qué tipo de fragancia es. Bastante floral y así un poquito retro, pero no tan pesada como lo son todas las fragancias así de aquellos tiempos, que eran bastante como la Diorissimo, que ella es bastante vieja, pues esta no es así tan retro, pero sí bastantes notas que tiene. Pues la verdad para mí es una buena fragancia para el precio. Bueno, esta la pueden encontrar, les comento, en Walmart online. Está como en $650 y en la tienda que les comenté, L Perfumes, está como en $540 aproximadamente. Como pueden ver, no es una fragancia cara, bastante clásica y muy muy rica. Para todas aquellas que les guste lo floral, pues esta es completamente floral. Espero les sirva la reseña y nos vemos en el siguiente video.